Vale, hay una carrera que empieza de en punto Exclusivamente para los personajes Sae Y sus burritos Esos que veis por ahí Con la panza blanca son los burros Sae Yo no llevo un burro Sae porque lo he perdido Así que llevo uno del establo cutre Penoso, patético Y de hecho es nivel 7 O sea que es que Triste, penoso, patético El recorrido es del establo de Belia Un empece que va a aparecer que se llama Geme negro o algo así, Geme blanca Luego hay que ir A toda carrera a chequear El campamento militar occidental De ahí hay que chequear Olvia Luego otra carrerilla hacia el acantilado Termian Y de ahí tasca a Florin Y ahí se acaba la carrera En cada punto hay que chequear con un NPC No importa cuando se empiece Ni cuando se acabe Siempre que sea dentro de la hora Y ya están aquí todos los trolls Que me he cambiado de su vídeo tres veces Porque ya están en modo PK Para joder a Sae Porque la gente Son gilipollas y punto No vamos a buscar motivos espirituales No, son gilipollas Punto Hay gente que nace para fastidiar Y ya está Así que Aquí no he visto ninguna estrellita de PK A ver si nos dejan en paz Son muy graciosillos Y a ver si consigo llegar a la meta Voy a empezar ahora en punto Y quedará unos 4 o 5 minutos Espero que se vea Porque ahora mismo no veo nada del Twitch Es más, yo incluso bajaría los gráficos Es más, yo incluso bajaría los gráficos Nada, da igual Voy a mirar a ver si puedo quitar algo de memoria Que pueda estorbar Llevarse la conexión ¿Esto qué es? Ah, la acción El antivirus Pero no puedo quitar nada Está todo Esos mínimos Bueno, ya veremos Qué felices estamos todos Y que pronto nos van a machacar Porque van a venir con los caballos Los otros jugadores Que están tocándose las narices Están rabiosos Porque a los Saiyans Le han dado 500 millones y tal Y no pueden No pueden soportar tanta envidia Es que no pueden con ella Y vienen con los caballos de combate A reventarlos ¿Sabes que ni están equipados? Llevamos un asqueroso No soy patético burro En mi caso más penoso todavía Porque el burro se ha ido perdido Lo he reclamado en la cuenta Pero no me lo quieren dar Me dicen que No, es que no lo podemos dar Porque si no duplicamos ¿Qué coño? Le damos uno nuevo Y pues ya acabó Ya ves tú Y yo te pago la cantidad que me dieron Y yo no tengo ningún problema Con pagarte la pasta O eso O que haga una forma De que se puedan conseguir más burros Con skin Pues nada Cabezones como yo solo Este juego siempre igualito Sigue igual que cuando yo lo deje Gemes cabezones como yo solo Que dicen que voy a duplicar burro Flipante Verás un ítem nuevo Que es un sellito Con cabeza de burro Y eso no es duplicado Es nuevo Yo no veo la duplicación Por ninguna parte Pues nada Ahí se ha montado el burro Pues nada O por lo menos que ponga Un vendedor especial Para burros O algo así O que hubieran puesto Todos los burros Con skills No, no Aquí está mi burro Cero skills O sea, nada Este es un burro Con plan establo De esos sellos cutres Ay Voy a dejar de quejarme ¿Para qué? El viento se lo lleva ¿Veis todos burros Con las patas blancas? Esos son burros ¿Sabes? Menos mío Que tiene las patas negras ¿Lo veis? Eh, negras Negras Negras, negrísimas Como el carbón No sé cuánto faltará Bueno, que es A ver No, no pone nada Dos minutos Básicamente Te queda Un minuto Un minuto Un minuto Bueno A ver si nos dejan No hace falta Empezar todo al mismo tiempo En plan de Weah Aquí vamos llegados Primero No, no es la carrera Al mismo tiempo El contabilizador Va de quest a quest O sea Cuando lo empiezas Y cuando lo acabas Y tiene que acabar Dentro de la hora O sea Antes de la 8 Porque lo empieza A las 7 de tarde ¿Ves? Acaba de empezar Ahora tiene que haber Un PC por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está el NPC? ¿Dónde está el NPC? Aquí no hay un NPC Nos han estafado ¿Dónde está el NPC? A ver si quiere Al canal 1 Este no tiene quest Este no tiene quest Bueno, tiene quest Pero no es Eso no es Tiene que aparecer Un NPC Que se llama Germenegro Joyería Coño Estamos tocando La misma paraje ¿Dónde está el NPC? Pues yo tengo Son minutos Ya se ve Pues yo creo que sí Pues yo no puedo cambiar Dentro de esos minutos No hay prisa Porque el recorrido Es menos de una hora Así que No pasa nada Si tengo que cambiar C1 Cambio y se acabó Pues quedan cinco minutos Pues quedan cinco minutos C2 Vamos a ver cuánto me falta para cambiar canal Cuatro minutos de juego Y mírame que estaba cambiando porque había pecas Y mírame que estaba cambiando Nada pues vamos a ver Me voy a dar 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 un vueltecita por aquí A ver si encontramos al tío este Esto no es normal Me han estafado con la carrera No se llama No, aquí no está Muebles sin tendencia Sí, pues aquí el NPC que inicia la carrera no ha aparecido Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Mira, te digo Voy a cambiarme ese vidor tú, ¿no? Por si es ahí Y ya flipo, ¿no? Me voy a ir a ir a ir al lado, ¿no? lo que me ha pasado, que me he tomado el TS para la experiencia y ya no he podido tomar la comida para la radio, porque tiene cuidado de 30 minutos, por eso hay que ir tomando rapidito para que para cuando llegas allí ya está casi para tomar 3 segundos, si lo compras amarillas te puedes tomar 3, antes de que entre en cooldown la primera que te tomaste es difícil llegar al último puñetero ganar voy a hacer una cosa, en vez de a 2 Olvias voy a un Belia 1 por ejemplo, a ver que pasa porque a lo mejor los Olvias no funciona, pero a lo mejor los oficiales normales y corrientes sí, porque es lo que pasa con los bosses esto ya se llama desesperación absoluta, vaya mierda entonces si ahora lo tengo y se me quita y todavía tengo el otro buffo, me puedo tomar el otro así que me quité pues parece que aquí tampoco, hostias, pero vaya mierda evento, a ver me parece a mí que no, el Lorenzo Murray y el Leonardo, aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay playa, aquí no hay playa, vamos a ver, a ver si dicen algo en el Discord de los Jemes 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 está diciendo que un fallo técnico, un fallo de script que no van a fisear pero cuando, que el tiempo pasa y a la 8 lo acaba a ver, el camino no es muy largo, pero ojo que no van a hacer, van a hacer esto, yo creo que estoy donde dorme Dice que va a salir en todos los canales Que solo esperemos Vale Está toda la gente igual Bueno vamos a ver Dice que si van a salir en todos los canales Pues podemos ir a cualquier canal Es que no me gustan estos Hay mucha gente antigua Con armas bestiales Y le tienen muchas cosas Y no sé por qué A mí me parecen encantadoras Mírala si es buenísima Por eso le quito la armadura Si me matan que no me rompen los cristales ¿Qué dices? No tengo 12 minutos Vamos a seguir violando el Discord Porque esto no sé qué está pasando Hay cierto cachorneo en el chat No sé si me gustan estos Gracias por ver el video 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 Y a ver si me puedo cambiar de servidor Mira, se han llenado estos No, quedan 7 minutos No sé dónde irme Si es que no sé dónde irme Dónde va a haber menos gente y menos pecas ¿Dónde? ¿Dónde? Voy a intentar hacer lo que están deseando Y a segundo post Y a segundo post Pero es que no, si no coges la quest ¿Cómo lo va a hacer? Ahora me lo dicen clarito El gemene negro es el que te da la quest ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, un CM. Estos son los ayudantes. No son GM, pero bueno, ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Una foto de IGM? A ver, ostras, ¿esa es la pinta que tiene? Vale, aparece delante del establo, acaban de salir una foto del evento anterior y parece que sale aquí. Por lo menos como yo lo veis, sale por aquí. Me vuelve loca, pero la foto está aquí en ese palito. Y tiene la pinta de un hombre así vestido de negro con una cara de cráneo de burro o algo y un sombrerito. ¿Qué me han puesto aquí? Miembro del gremio de la luna menguante, gremio de hermosas escuadras. ¿Eh? Caballo, quédate quieto. A mí sale que este sale, pues aquí, más o menos. Según la foto que han echado. A ver, sale aquí, ¿dónde estoy yo? No, está la sirviendo esta. Ahí está. Ah, bueno. Vamos a chequearla, pues. Creo que la tengo. Espero haberla cogido, porque no tengo ni idea si la he cogido. Y si no, tendremos que volver. Ah, sí, la tengo ahí, evento, bla, bla, bla. Es que corro un poquito. Ay, qué desgusto. Vámonos para allá. Antes de que venga alguien con una hostia, nos mande a tomar por saco por ahí. Muy, muy, muy lejos. Vamos a ir por nuestro caminito, intentando evitar bichos. Intentando evitar jugadores. Por ahí viene uno con un burro. Ah, viene por la derecha. Blanquito ahí, todo blanquito. Vale, vamos, bien. Adiós. Vamos, burro. Tú puedes. No me decepciones. Aquí hay un montón de bichos que hay que esquivar. Que si no, nos paran. Ahí está, aquello ahí. Aquellos. Contra la puñetera. Entra la de ahí. No, mira, un burro. Un burro. No han adelantado ya. No. No. Malvado burro. Mira, es que tiene una esquina. Os gustos. Yo tengo un asqueroso burro de mierda que no hace nada. ¿Dónde está el otro gemel? No. No. Para el bicho. Venga, bicho. Vamos. Vamos. Arranca. Arranca. Tira. Tira, burro. Tira. Tira. Tira, burro pestoso. Tira para allá. Encima que no me han dejado. No me han devuelto mi burro. Tengo que ir con esta cosa. Esta carcasa horrible. Que no tiene ni una triste esquina. Tira. Burro. Tira. Que lleve un tío rojo detrás. Venga. 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 Vamos. Que viene alguien feo y malo por detrás. Mira, mira. Ya me ha adelantado. No. 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 Ya me lo he adelantado dos. No. No. Vamos. Como otra vez. Bastídate. Vamos. Corre. Corre, burro. Corre. 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 Que hay que adelantar ese tonto con caballo. Bueno, con un super burro guay fashion sai. Que yo lo he perdido por gilipollas. Y hace de bien. Porque sí, ha sido por gilipollas. Vamos. Corre por aquí. Que hay un hueco. Corre. Vamos, burro. Corre. Corre. Cerros de lobos. Muy bien. Gracias. Pero yo quiero llegar a dar pronto. Corre. Corre. No. 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 Maldito burro. No. Vuelve. No. Ahí se te pinche una pata al burro. Y te vas a inflarla. Ay. Joder. No. Que me ha parado. No. Déjame. No. No me pares. Esto que es. Esto que es. Aquí. Aquí. No sé dónde estoy. Pero da igual. Tira. Tira. Que este es el primer sitio ese guay. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el germe tonto ese del culo? Ven aquí. Aquí. Cállate. Cállate. Un poquito más, hombre. Quita, bicho. Déjame. Corre. 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 Mueve el culo, caballo. Corre. Corre. No. No. Otra vez no. No. Dos. No. Tres. Me adelantan tres. No. Cuatro. Venga ya, hombre. No. Ojalá choque esto. Ostras. Pero que era un burro mierda. Pero que es como el nivel ocho. El burro se fue a poner en. Ah, bueno. Se me ha subido el leve. No. Venga. Venga. Dos más. ¿Por qué? No. Pero. Pero. Ojo. Que malos sois. Por Dios. Venga. Burro. Corre. Que no nos dejen detrás. Vamos. Vamos, burrito. Corre. No. No. Ha tenido la misma idea que yo. No. No hagas campo otra vez. Que tú ya tienes un burro guay. Yo tengo un burro caca. No. No. Corre, burro. Corre. A ver si me va a faltar un. Mierda. Si que me ha faltado. Cago en la madre que me he parido. Peche. Claro que me ha faltado. Me ha faltado el tonto este. Me ha faltado un burro. Hay guay. Hay que dar la vuelta de otra forma. Vamos, burro. Corre. Corre, burro. Corre, burro. Corre. Corre, burro. Les invito por party. ¿Para qué quieren una party para los racing? Pues sí. Ya me ha pasado a mi medio server. O sea. Queda alguien detrás. Alguien que se haya dormido encima del burro o algo así. No. Que me sigue un burro. No. No. Corre. Corre, burro endemoniado. Mira, mira, mira. Mira, mira. Ese no es justo. Joder. Y yo con mi asqueroso burro pellejero. Ay. ¿Sabes lo que pasa? Que perdí mi burro, ¿sabes? Que tiene sus skills de correr. Igual que los caballos. Y por más que lo he intentado reportar. Para que me lo devuelvan y tal. Aunque tenga que pagar lo que sea. Pues no. Me dicen. No. Es que. Es que si te lo devolvemos. Se hace un ítem duplicado. ¿Qué me estás contando de un ítem duplicado? ¿Qué cuento me estás contando? Creo que es uno nuevo y punto. No tiene ninguna idea. Duplicado. Película me está contando, rollera. Esa es la excusa que me han dado. O sea. No te lo dejo porque se duplica. Es decir. Duplica tu nariz. Sí que se va a duplicar. Y nada. Y me he quedado sin burro. No se pueden comprar. Aunque te quedes otro personaje. No te. La huella está chequeada y no te dan otro. O sea. Todos los caminos del mundo posible bloqueados. La única opción. Comprar uno en el market de alguien que esté tan despistado como yo. Y lo haya vendido. Pero por más que mire y mire y mire y mire y mire. Pues he sido yo la única gilipollada de servidor. No lo vamos a negar. Lo que es. Es. Así que. Sí. He sido la única gilipollada de venderla. Era nueva. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Ni que era imposible conseguir otro. Y ha sido una cagada. Pero vamos. Espectacular. ¿Dónde está el tío de Jaime? Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Burro. Párate cabrón. No. No te bajes. ¿Por qué te bajas? Ficacha. Maldito burro. Que encima me. Pero. 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 Que caca de burro. Que encima me desmonta. Pero. ¿Qué es esto? Bueno. Pues ya está. Pues hecha. Esto ahora. Pues se queda grabado. Y el miércoles cuando hagan el mantenimiento de servidor. Pues te dicen. Inútil. A llegar el último. O sea. Tor servida llegante que tú. O sea. Es que. Vamos. No tienes excusa posible. Y ahí cuando diré yo. Claro. Haberme dado mi burro. Entonces yo voy a participar perfectamente en mi carrera. Pues nada. Aquí se queda la carrera de burros. Accidentada. Nada. Todos con sus burros. Ahí. Ahí. Faldando. Así. Con sus piruetas. Y su sprint. Ala. Me voy. Que me cabreo sola.